Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Puerto Llano han detenido a tres personas de origen rúmano como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda. La investigación se inicia tras recibirse de forma anónima una llamada al teléfono de emergencias policial, el 091, por parte de una persona la cual manifestaba haber visto a tres personas que estaban en una vivienda, en una actitud sospechosa, donde dos de ellos, saltando la valla del jardín, habían entrado por una ventana que fuerzan y el tercero se quedó fuera vigilando con un teléfono móvil preparado para hablar. En base a todo ello se montó un dispositivo cubriendo todo el perímetro del lugar donde se estaba cometiendo el hecho, cuya finalidad era la detención de los autores. A los detenidos se les intervienen varios efectos y un vehículo de alta gama y gran cilindrada, el cual utilizaban para sus desplazamientos a las distintas localidades donde iban a cometer sus hechos delictivos.